No sé qué pasará si tú no vuelves más Será mi vida triste sin tu amor Sin saber de dónde vengo ni a dónde voy Sin poderte olvidar, sin un poco de fe Sin tu amor moriré Si no puede encontrar mi alma otra ilusión Se arrancará en pedazos mi pobre corazón Mi vida sin tu amor No florece Mis noches de dolor No amanecen Solo a tu lado Bien de mi vida Se acabará Mi llanto y mi dolor No seas malito Vuelve conmigo Que yo no puedo vivir sin tu amor Mi vida sin tu amor No florece No florece Mis noches de dolor No amanecen Solo a tu lado Bien de mi vida Se acabará Mi llanto y mi dolor No seas malito No seas malito Vuelve conmigo Que yo no puedo vivir sin tu amor Esta amarga tristeza Que llevo en mi alma La causa de tu olvido Y tus destines Dime por qué mi amor Ya no me quieres Si siempre fuiste mío Aunque lo niegues Si siempre fuiste mío Aunque lo niegues Ven pronto con tus besos A quitarme esta pena Ya no dejes que sufra Mi alma está con ella Lucerito Lucerito que alumbras La senda de mi vida Ven de nuevo a mis brazos A restañar la herida Lucerito que alumbras La senda de mi vida Ven de nuevo a mis brazos A restañar la herida Ven de nuevo a mi vida Lucerito que alumbras la senda de mi vida Ven de nuevo a mis brazos a restañar la herida Lucerito que alumbras la senda de mi vida Ven de nuevo a mis brazos a restañar la herida Desde ahora el corazón no puede estar Y no vuelvas a aventar jamás mi nombre Puedes irme cuando quieras, puedes irte Que contigo no quiero nada más Puedes irme cuando quieras, puedes irte Que contigo no quiero nada más De lo que hubo entre los dos ya nada queda Tu cariño al final se me salió Tus procederes mataron mis sentimientos Y por eso el corazón ya te olvidó Tus procederes mataron mis sentimientos Y por eso el corazón ya te olvidó Lo de ayer entre tú y yo pasó a la historia Puedes darle tu querer a quien tú quieras Lo que fuimos lo borré de mi memoria Del cariño que tuvimos nada queda Lo que fuimos lo borré de mi memoria Del cariño que tuvimos nada queda Lo que fuimos lo borré de mi memoria De lo que fuimos lo borré de mi memoria De lo que hubo entre los dos ya nada queda Tu cariño al final se me salió Tus procederes mataron mis sentimientos Y por eso el corazón ya te olvidó Tus procederes mataron mis sentimientos Tus procederes mataron mis sentimientos Y por eso el corazón ya te olvidó Tus procederes mataron mis sentimientos Tú llegaste a mi vida cuando más anhelaba Con tus palabras hechas revivir las ansias de volver Amar y llevas escondida, oculta la mirada, acaso algún secreto guardas en tu pecho y no quieres hablar. Y llevas escondida, oculta la mirada, acaso algún secreto guardas en tu pecho y no quieres hablar. Amar y llevas escondida, oculta la mirada, acaso algún secreto guardas en tu pecho y no quieres hablar. El pasado muerto ya no es un secreto, ese día es tu amor. El pasado muerto ya no es un secreto, ese día es tu amor. Hablemos del presente, los dos que sabemos del pasado gris. Mirando indiferente de la mano y vemos como un solo ser. Amémonos mis cielos sin ningún recelo, no guardes temor. El pasado muerto ya no es un secreto, ese día es tu amor. El pasado muerto ya no es un secreto, ese día es tu amor. El pasado muerto ya no es un secreto, ese día es tu amor. Vive esta tierra tan linda, lo mejor de todo el mundo, es a mi patria querida. Lo mejor de todo el mundo, es a mi patria querida. El pasado muerto ya no es un secreto, ese día es tu amor. El pasado muerto ya no es un secreto, ese día es tu amor. Pienso que no hay como mi tierra, mis queridos poterraños. Pienso que no hay como mi tierra, mis queridos poterraños. Viva, viva mi Ecuador, vive esta tierra tan linda, viva, viva mi Ecuador. Vive esta tierra tan linda, lo mejor de todo el mundo, está mi patria querida. Lo mejor de todo el mundo, está mi patria querida. Viva, viva mi Ecuador, vive esta tierra tan linda, viva, viva mi Ecuador. Todo el mundo, está mi patria querida. Soy mujer ecuatoriana y con orgullo lo digo, y desde niña yo sigo siendo mujer campechana. Amo el campo y la sabana, y cada vez que yo cante, cuando la voz la levante, será rindiéndole honor a nuestro libertador, que fue el Bolívar gigante. Con mis padres aprendí a respetar su doctrina, que con su luz ilumina la tierra donde nací. Por eso al cantar aquí, lo hago con gusto y con gana, y mi voz es la campana, que dice con dulce rullo. Me está matando el orgullo porque soy ecuatoriana. Me está matando el orgullo porque soy ecuatoriana. Cuando a tierras extranjeras alguna vez he viajado, es cuando yo he comprobado como quiero a mi bandera. Hay mil cosas bellas fuera, que son dignas de admirar, pero empiezo a comparar, envuelve mi fantasía. Y como la tierra mía, otra no puedo encontrar. Soy mujer ecuatoriana, como dije al comenzar, con orgullo en mi cantar. Y nací en la sabana, y miraste y me engalana, esta linda tierra mía, que al mundo le gritaría, sin que nadie se ofendiera. Si ecuatoriana no fuera, por ser giro lo pagaría. Desde ahora el corazón no puede estar, y no vuelvas a aventar jamás mi nombre. Puedes irte cuando quieras, puedes irte, que contigo no quiero nada más. Puedes irte cuando quieras, puedes irte, que contigo no quiero nada más. De lo que hubo entre los dos ya nada queda, tu cariño al final se me salió. Tus procederes mataron mis sentimientos, y por eso el corazón ya te olvidó. Tus procederes mataron mis sentimientos, y por eso el corazón ya te olvidó. Lo de ayer entre tú y yo pasó a la historia, puede estar de tu querer a quien tú quieras. Lo que fuimos lo borré de mi memoria, del cariño que tuvimos nada queda. Lo que fuimos lo borré de mi memoria, del cariño que tuvimos nada queda. De lo que hubo entre los dos ya nada queda, tu cariño al final se me salió. Tus procederes mataron mis sentimientos, y por eso el corazón ya te olvidó. Tus procederes mataron mis sentimientos, y por eso el corazón ya te olvidó. Por tu culpa guambrita, sufro noche y día, no hay para mi alegría, solo hay melancolía. No hay para mi alegría, solo hay melancolía, qué decepción vivir así. ¿Por qué te niegas, guambrita querida? Darle a mi vida, la felicidad. No seas malita, no me hagas sufrir, con tu cariñito seré muy feliz. No seas malita, no me hagas sufrir, con tu cariñito seré muy feliz. Y si dices no, voy a morir. No seas malita, no me hagas sufrir, con tu cariñito seré muy feliz. Porque te niegas, guambrita querida, darle a mi vida, la felicidad. Porque te niegas, guambrita querida, darle a mi vida, la felicidad. No seas malita, dame tu querer, quítame las penas del corazón. No seas malita, dame tu querer, quítame las penas del corazón. Y si dices no, voy a morir. Rica mucha que me diste, guardamita tengo aquí. Pues muy claro me dijiste, que era solo para mi. Pues muy claro me dijiste, que era solo para mi. No es muy dulce ni salada, ni un tamales ni un chiqui. Está muy bien adobada, y es mucho mejor que mi. Está muy bien adobada, y es mucho mejor que mi. Está muy bien adobada, y es mucho mejor que mi. Está muy bien adobada, y es mucho mejor que mi. Si estás pensando quitarme esta mucha sin piedad, Vos tendrás que demandarme. Vos tendrás que demandarme, pues yo sé mi propiedad. Vos tendrás que demandarme, pues yo sé mi propiedad. No es muy dulce ni salada, ni un tamales ni un chiqui. Está muy bien adobada, y es mucho mejor que mi. Está muy bien adobada, y es mucho mejor que mi. Está muy bien adobada, y es mucho mejor que mi. Cuando de verdad se ama, fácilmente se perdona. Un agravio por cariño, siempre se le da el olvido. Cuando de verdad se ama, fácilmente se perdona. Sedienta de tu amor, mi corazón te di, ardiente de pasión sincera. Aunque me hiciste mal, la luz de mi querer, jamás se apagaría en mi alma. Cuando de verdad se ama, fácilmente se perdona. Cuando de verdad se ama y te de verdad. Cuando de verdad se ama, fácilmente se perdona. Cuando de verdad se ama. Cuando de verdad se ama, fácilmente se perdona. Cuando de verdad se ama, fácilmente se perdona Un agravio por cariño, siempre se le da el olvido Cuando de verdad se ama, fácilmente se perdona Sedienta de tu amor, mi corazón te di, ardiente de pasión sincera Sedienta de tu amor, mi corazón te di, ardiente de pasión sincera Aunque me hiciste mal la luz de mi querer, jamás se apagaría en mi alma Aunque me hiciste mal la luz de mi querer, jamás se apagaría en mi alma Cuando de verdad se ama, fácilmente se perdona No sé qué pasará si tú no vuelves más Será mi vida triste sin tu amor Sin saber de dónde vengo ni a dónde voy Sin poderte olvidar, sin un poco de fe Sin tu amor moriré Si no puede encontrar mi alma, otra ilusión Se arrancará en pedazos mi pobre corazón Mi vida sin tu amor, no florece Mi vida sin tu amor, no florece No amanece Solo a tu lado Bien de mi vida Se acabarán Mi llanto y mi dolor No seas malito Vuelve conmigo Vuelve conmigo Que yo no puedo Vivir sin tu amor Mi vida sin tu amor, no florece Mi vida sin tu amor, no florece Mis noches de dolor Mis noches de dolor No amanece Solo a tu lado Bien de mi vida Se acabará Mi llanto y mi dolor No seas malito No seas malito Vuelve conmigo Que yo no puedo Vivir sin tu amor Esta amarga tristeza Que llevo en mi alma La causa de tu olvido Y tus destines Dime por qué mi amor Ya no me quieres Si siempre fuiste mío Aunque lo niegues Si siempre fuiste mío Aunque lo niegues Ven pronto con tus besos A quitarme esta pena Ya no dejes que sufra Mi alma está con ella Lucerito que alumbras La senda de mi vida Ven de nuevo a mis brazos A restañar la herida Lucerito que alumbras La senda de mi vida Ven de nuevo a mis brazos A restañar la herida Ven de nuevo a mis brazos 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 La senda de mi vida, ven de nuevo a mis brazos a restañar la herida Lucerito que alumbras la senda de mi vida, ven de nuevo a mis brazos a restañar la herida Lucerito que alumbras la senda de mi vida, ven de nuevo a mis brazos a restañar la herida que contigo no quiero nada más Puedes irte cuando quieras, puedes irte que contigo no quiero nada más De lo que hubo entre los dos ya nada queda, tu cariño al final se me salió Tus procederes mataron mis sentimientos y por eso el corazón ya te olvidó Tus procederes mataron mis sentimientos y por eso el corazón ya te olvidó Lo de ayer entre tú y yo pasó a la historia, puedes darle tu querer a quien tú quieras Lo que fuimos lo borré de mi memoria, del cariño que tuvimos nada queda Lo que fuimos lo borré de mi memoria, del cariño que tuvimos nada queda De lo que hubo entre los dos ya nada queda, tu cariño al final se me salió Tus procederes mataron mis sentimientos y por eso el corazón ya te olvidó Tus procederes mataron mis sentimientos y por eso el corazón ya te olvidó Tú llegaste a mi vida cuando más anhelaba Con tus palabras hechos, revivir las ansias de volver a amar Y llevas escondidas, oculta la mirada Acaso algún secreto guardas en tu pecho y no quieres hablar Hablemos del presente los dos que es saber Hablemos del pasado gris, mirando indiferente de la mano y vemos como un solo ser Amémonos mis cielos sin ningún recelo, no guardes temor El pasado muerto ya no es un secreto ese viejo amor El pasado muerto ya no es un secreto ese viejo amor Hablemos del pasado muerto ya no es un secreto ese viejo amor Hablemos del presente los dos que sabemos del pasado gris, mirando indiferente de la mano y vemos como un solo ser Amémonos mis cielos sin ningún recelo, no guardes temor El pasado muerto ya no es un secreto ese viejo amor El pasado muerto ya no es un secreto ese viejo amor Bailemos del pasado muerto ya no es un secreto ese viejo amor Buen humor, alegre y cariño, este baile típico encierra Buen humor, alegre y cariño, este baile típico encierra Viva, viva mi Ecuador, vive esta tierra tan linda Viva, viva mi Ecuador, vive esta tierra tan linda Lo mejor de todo el mundo, es a mi patria querida Lo mejor de todo el mundo, es a mi patria querida Cuando bailo San Juanito, me siento más de patria querida Cuando bailo San Juanito, me siento más de patria querida Pienso que no hay como mi tierra, mis queridos, es a mi patria querida Pienso que no hay como mi tierra, mis queridos, es a mi patria querida Viva, viva mi Ecuador, vive esta tierra tan linda Lo mejor de todo el mundo, es a mi patria querida Lo mejor de todo el mundo, es a mi patria querida Pienso que no hay como mi tierra, mis queridos oterráneos Pienso que no hay como mi tierra, mis queridos oterráneos Lo mejor de todo el mundo, está mi parcial querida Lo mejor de todo el mundo, está mi parcial querida Soy mujer ecuatoriana y con orgullo lo digo Y desde niña yo sigo siendo mujer campechana Amo el campo y la sabana Y cada vez que yo cante, cuando la voz la levante Será rindiéndole honor a nuestro libertador Que fue el Bolívar gigante Con mis padres aprendí a respetar su doctrina Que con su luz ilumina la tierra donde nací Por eso al cantar aquí, lo hago con gusto y con gana Y mi voz es la campana, que dice con dulce rullo Me está matando el orgullo porque soy ecuatoriana Me está matando el orgullo porque soy ecuatoriana Cuando a tierras extranjeras alguna vez he viajado Es cuando yo he comprobado como quiero a mi bandera Hay mil cosas bellas fuera, que son dignas de admirar Pero empiezo a comparar, envuelve mi fantasía Y como la tierra mía, otra no puedo encontrar Y como la tierra mía, otra no puedo encontrar Soy mujer ecuatoriana, como dije al comenzar Con orgullo en mi cantar Y nacida en la sabana, y mi lástima engalana Esta linda tierra mía Que al mundo le gritaría Sin que nadie se ofendiera Si ecuatoriana no fuera, por ser giro lo pagaría Si ecuatoriana no fuera, por ser giro lo pagaría Si ecuatoriana no fuera, por ser giro lo pagaría Si ecuatoriana no fuera, por ser giro lo pagaría Desde ahora el corazón no puede estar Y no vuelvas a aventar jamás mi nombre Puedes irte cuando quieras, puedes irte Que contigo no quiero nada más Puedes irte cuando quieras, puedes irte Que contigo no quiero nada más De lo que hubo entre los dos ya nada queda Tu cariño al final se me salió Tus procederes madrón mis sentimientos Y por eso el corazón ya te olvidó Tus procederes madrón mis sentimientos Y por eso el corazón ya te olvidó Lo de ayer entre tú y yo pasó a la historia Puede estar de tu querer a quien tú quieras Lo que fuimos lo borré de mi memoria Del cariño que tuvimos nada queda Lo que fuimos lo borré de mi memoria Del cariño que tuvimos nada queda Lo que fuimos lo borré de mi memoria De lo que fuimos lo borré de mi memoria De lo que hubo entre los dos ya nada queda Tu cariño al final se me salió Tus procederes madrón mis sentimientos Y por eso el corazón ya te olvidó Tus procederes madrón mis sentimientos Y por eso el corazón ya te olvidó Por tu culpa guambrita Sufro noche y día No hay para mi alegría Solo hay melancolía No hay para mi alegría Solo hay melancolía Qué decepción vivir así ¿Por qué te niegas guambrita querida? Darle a mi vida la felicidad ¿Por qué te niegas guambrita querida? Darle a mi vida la felicidad No seas malita No seas malita No me hagas sufrir Con tu cariñito seré muy feliz No seas malita No me hagas sufrir Con tu cariñito seré muy feliz Y si dices no voy a morir No seas malita Porque te niegas, guandrita querida, darle a mi vida la felicidad. Porque te niegas, guandrita querida, darle a mi vida la felicidad. No seas malita, dame tu querer, quítame las penas del corazón. Y si dices no, voy a morir. Rica mucha que me diste, guandrita tengo aquí. Pues muy claro me dijiste que era solo para mí. No es muy dulce mi salada, ni un tamales, ni un chiqui. Está muy bien adobada y es mucho mejor que mí. Si estás pensando quitarme, está mucha sin piedad. Vos tendrás que demandarme, pues ya es de mi propiedad. Vos tendrás que demandarme, pues ya es de mi propiedad. No es muy dulce mi salada, ni un tamales, ni un chiqui. Está muy bien adobada y es mucho mejor que mí. Está muy bien adobada y es mucho mejor que mí. Si estás pensando quitarme, está mucha sin piedad. Vos tendrás que demandarme, pues ya es de mi propiedad. Vos tendrás que demandarme, pues ya es de mi propiedad. No es muy dulce mi salada, ni un tamales, ni un chiqui. Está muy bien adobada y es mucho mejor que mí. Está muy bien adobada y es mucho mejor que mí. No es muy dulce mi salada, ni un tamales, ni un chiqui. Está muy bien adobada y es mucho mejor que mí. Está muy bien adobada y es mucho mejor que mí. Cuando de verdad se ama, fácilmente se perdona. Un agravio por cariño, siempre se le da el olvido. Cuando de verdad se ama, fácilmente se perdona. Sedienta de tu amor, mi corazón te di, ardiente de pasión sincera. Sedienta de tu amor, mi corazón te di, ardiente de pasión sincera. Aunque me hiciste mal, la luz de mi querer jamás se apagaría en mi alma. Cuando de verdad se ama, fácilmente se perdona. Cuando de verdad se ama, fácilmente se perdona. Un agravio por cariño, siempre se le da el olvido. Cuando de verdad se ama, fácilmente se perdona. Sedienta de tu amor, mi corazón te di, ardiente de pasión sincera. Sedienta de tu amor, mi corazón te di, ardiente de pasión sincera. Aunque me hiciste mal, la luz de mi querer jamás se apagaría en mi alma. Aunque me hiciste mal, la luz de mi querer jamás se apagaría en mi alma. Cuando de verdad se ama, fácilmente se perdona. Por tu culpa, guambrita, sufro noche y día. No hay para mí alegría, solo hay melancolía. No hay para mí alegría, solo hay melancolía. ¡Qué decepción vivir así! Porque te niegas, guambrita querida, darle a mi vida la felicidad. Porque te niegas, guambrita querida, darle a mi vida la felicidad. No seas malita, no me hagas sufrir, con tu cariñito seré muy feliz. Y si dices no, voy a morir. Porque te niegas, guambrita querida, darle a mi vida la felicidad. Porque te niegas, guambrita querida, darle a mi vida la felicidad. No seas malita, dame tu querer, quítame las penas del corazón. No seas malita, dame tu querer, quítame las penas del corazón. Y si dices no, voy a morir. Rica mucha que me diste, guardamita tengo aquí. Pues muy claro me dijiste, que era solo para mí. Pues muy claro me dijiste, que era solo para mí. No es muy dulce mi salada, ni un tamales, ni un chiqui. Está muy bien adobada, y es mucho mejor que mí. Está muy bien adobada, y es mucho mejor que mí. Si estás pensando quitarme, está mucha sin piedad. Vos tendrás que demandarme, vos tendrás que demandarme, j Vas te mi propiedad. Vos tendrás que demandarme, vos eres de mi propiedad. No es muy dulce ni una salada, ni un tamales, ni un chiqui. Está muy bien adobada y es mucho mejor que mí Está muy bien adobada y es mucho mejor que mí Si estás pensando quitarme, está mucha sin piedad Vos tendrás que demandarme, pues ya es de mi propiedad Vos tendrás que demandarme, pues ya es de mi propiedad No es muy dulce ni salada, no hay tamales ni un chiguin Está muy bien adobada y es mucho mejor que mí Está muy bien adobada y es mucho mejor que mí No es muy dulce ni salada, no hay tamales ni un chiguin Está muy bien adobada y es mucho mejor que mí Está muy bien adobada y es mucho mejor que mí Cuando de verdad se ama Fácilmente se perdona Un agravio por cariño Siempre se le da el olvido Cuando de verdad se ama Fácilmente se perdona Sedienta de tu amor, mi corazón te di Ardiente de pasión sincera Sedienta de tu amor, mi corazón te di Ardiente de pasión sincera Aunque me hiciste mal, la luz de mi querer Jamás se apagaría en mi alma Cuando de verdad se ama Cuando de verdad se ama Fácilmente se perdona Nada más que mi amor Si me ha gustado No, nada más que mi amor Pero de verdad se ame Y si me ha gustado Cuando de verdad se ama, fácilmente se perdona Un agravio por cariño, siempre se le da el olvido Cuando de verdad se ama, fácilmente se perdona Sedienta de tu amor, mi corazón te di, ardiente de pasión sincera Sedienta de tu amor, mi corazón te di, ardiente de pasión sincera Aunque me hiciste mal la luz de mi querer, jamás se apagaría en mi alma Aunque me hiciste mal la luz de mi querer, jamás se apagaría en mi alma Cuando de verdad se ama, fácilmente se perdona No sé qué pasará si tú no vuelves más Será mi vida triste sin tu amor Sin saber de dónde vengo ni a dónde voy Sin poderte olvidar, sin un poco de fe Sin tu amor moriré Si no puede encontrar mi alma otra ilusión Se arrancará en pedazos mi pobre corazón Mi vida sin tu amor, no florece Mi vida sin tu amor, no florece No amanece Solo a tu lado, bien de mi vida Se acabará mi llanto y mi dolor No seas malito, vuelve conmigo Que yo no puedo vivir sin tu amor Mi vida sin tu amor, no florece Mis noches de dolor, no amanece Mis noches de dolor, no amanece Mis noches de dolor, no amanece Digo que yo no puedo vivir sin tu amor Esta amarga tristeza que llevo en mi alma La causa de tu amor, no amanece La causa de tu olvido Y tus destenes Dime por qué mi amor Ya no me quieres Si siempre fuiste mío Aunque lo niegues Si siempre fuiste mío Aunque lo niegues Ven pronto con tus besos A quitarme esta pena Ya no dejes que sufra Mi alma está con él Lucerito que alumbras La senda de mi vida Ven de nuevo a mis brazos A restañar la herida Lucerito que alumbras La senda de mi vida Ven de nuevo a mis brazos A restañar la herida Ven de nuevo a mis brazos Ven pronto con tus besos A quitarme esta pena Ya no dejes que sufra Mi alma está contenta Lucerito que alumbras Lucerito que alumbras La senda de mi vida Ven de nuevo a mis brazos A restañar la herida Lucerito que alumbras La senda de mi vida Ven de nuevo a mis brazos A restañar la herida Lucerito que alumbras Gracias por ver el video. 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 Amémonos mi cielo sin ningún recelo, no guardes temor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Amémonos mi cielo. Sin ningún recelo, no guardes temor. Y el pasado muerto ya no es un secreto, es de viejo amor. El pasado muerto ya no es un secreto, es de viejo amor. Gracias por ver el video. 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 Bailemos. Bailemos. San Juanito. 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 Pienso que no hay como mi tierra, mis queridos pocaños Viva, viva mi Ecuador, vive esta tierra tan linda Viva, viva mi Ecuador, vive esta tierra tan linda Lo mejor de todo el mundo, esta es mi patria querida Lo mejor de todo el mundo, esta es mi patria querida Pienso que no hay como mi tierra, mis queridos subterráneos Pienso que no hay como mi tierra, mis queridos subterráneos Pienso que no hay como mi tierra, mis queridos subterráneos Audiojungle 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 Audio queste AudioJungle AudioJungle AudioJungle